Oigo al viento perdido en el eco, ¿a dónde irá con su prisa muy lejos? Si hoy pudiera transformarme en aire y seguirlo en sus púrculos cortejos. Veo al viento, él que a toda hora con antiguo gemido se acerca a la noche cuando ya el cansancio borra perlas que caen de mi frente. ¡Ah! Estas joyas de sudor ardiente que arrebata con fresco egoísmo. Veo al viento esconderlas en cofres y arrojarlas por tu piel de aviso. Para ustedes, misteriosos, cada poeta segrega una sustancia propia. Ansia de ser visible y volver a desanicipar. Salamandra de voces calcinadas, ojos de pueblo injusto, en la algarabía del redonde, desgarrando arpegios. ¿A qué dejaban en apariencia glorioso serían convocados los labios de este aullido? Lo ribado con silencio. He perdido mi pasión por los espejos, ya que sólo me muestran rostros viejos y si proyecto de nuevo la mirada, veo que entonces al fin no quedó nada. He quemado mi interés por los espejos, ya que dentro de ellos navegaba una línea fatal fugándose a lo lejos y mi voz fue tu voz cuando callaba. He olvidado mi amor por ese otro que quisiera parecer siempre uno mismo y corriendo a su lado igual otro encontré nuevo cielo en todo abismo. He borrado mi horror por los espejos, los que en el fondo de oro son, justo los viejos, donde queda por siempre agazapada la pantera de luz en sí, enjaulada. Si hasta incluso los lustro con mis manos, al quebrarse en añicos me dan suerte, cada trozo los juego con la muerte, como ahora cuando juntos escapamos. Mi madre en la lluvia ha muerto, o debiera decir simplemente que cesó de llover. Mi padre en el bosque agoniza, o mejor escribir que ha llegado otro oto. Mi amor en la niebla se viste de oro y llama, o debiera callar que ha llegado la luz, la luz siempre desnuda en lo que embarza. Y este poema, que me permite terminar el encuentro, se lo dedico a Graciela, mi hermana, que está presente en el astral de las tres meses seis, que para ella, que le venía a acompañar siempre el cuerpo, hoy está en alma viva para mí. Graciela, lo venía. No necesito nada más que esta lapicera prestada por el mozo, ni otro sobre de azúcar para el café de amando en la resaca, tampoco el pago en la resaltada. Cuarto impacto el coraje de hacer un pagadíos, como en los años setenta por las farmacias de turno, cuando la poesía vegetamínica se compraba sin recetas. Viajó solo en el medio de las huelgas, entre pasas vacías, con razón vociferante, y ninguno encontró el mazo junto al musculoso esquivador mientras dura la espera en la protesta augusta, que hasta cortó la calle con sus semáforos, chorreando lágrimas, a pesar de que, masacre sin piedad para los muchos habitantes de byestremens.com Mientras leo en cerebros de los demás viajeros, ese de aqueojos negros va a llegar tardísimo a su cita con el antrólogo, el que viaja a su lado solo piensa en robar la corona de oro de la Virgen del Once, pero también el busto de bronce de algún prócer, para revenderlo enseguida a besoplodo, vaculeo. Así nace esta queja sobre mi cuaderno agón en pleno verano, cuando el hospital de poetas parece aniquilado, aunque nunca existiera la cura de esos males, ni siquiera un cuarto gratis y fresco donde no morir de pie. Ahora, estrabada la marcha, con las vitrinas del molino destrozadas a huevasos, es cuando el maldito patrullero se sube a la vereda y como la estatua de Santa Claus me alumbran entre dártiles, aunque igual nada vieron, mayor fue el miedo de sentirme invisible. A distraerte ahora con tu bilonga hacia la autopista, tacos de puta barata hundidos en la brea hirviendo aún más que el cuerpo del que paga y al finalizar la faena regresar leyendo esos versos abyectos que hace grito. Soy el que cree en la avenida Corrientes, vacunadora del tanto y de paquitos, claro, que se incendia en el río justo cerca de la Casa Rosada que se postre fucsia envenenado en los cachetes. Confundo palomas con empleados de oficina, usan la misma gris corbata que les impide el vuelo. Yo soy quien cantó a Zafo, además de encerar los dedos de las higras de lesbos con ungüentos de acero, pero ahora ni consigo colarme en los recitales de Galcosta, Chabela o la Felipe. Igual, como siempre, el buen clima regresa, tras la huelga, lo lejos, cada vez más ajena. A causa de ella me pasé de parada, pero sigo escribiendo es preferible el acto bien narrado a la culpa de sobrevivir triunfales sin tener cómo, dónde, cuánto, a quién decirse nada. Gracias.